En el día a día están las principales prevenciones que tenemos que tener a partir de la expansión del coronavirus. Ya saben que tenemos que tener permanentemente las manos limpias, que tenemos que cuidar a nuestros mayores, a nuestros abuelos, a nuestros padres. Saben que en los pequeños detalles está la salvación de todos los demás. Soy Gariel Senosiaín y si no te comparto el mate, es porque te quiero.